Este es el tercer proyecto que presentamos para su votación, el cual hemos llamado Mejora de la Accesibilidad de la Plaza de los Fueros. Y en realidad tiene conexión incluso con lo que hablábamos del primer proyecto. La Plaza de los Fueros es uno de los centros neurálgicos de la ciudad, uno de los centros, uno de los lugares, espacios en los que se realizan más cantidad de actos públicos o de actos populares. No solo los que organiza el propio ayuntamiento, sino los que organizan diferentes colectivos ciudadanos, partidos políticos, es decir, todo lo que es el tejido social de la ciudad y el tejido vivo ha utilizado, utiliza la Plaza de los Fueros. Incluso tenemos que recordar que en la Plaza de los Fueros también se realizan exposiciones organizadas desde entidades públicas de aquí o por otras fundaciones, otras entidades, que se ubican en la Plaza de los Fueros precisamente por su situación céntrica, precisamente también por dar valor, porque se vea ese conjunto arquitectónico tan característico de la ciudad. Y tampoco podemos olvidar que es un lugar en el que también se ponen diferentes ferias comerciales, es decir, ferias comerciales, la de Navidad, cuestiones. Lo que nos encontramos siempre es que el pavimento, bueno, esta es la presentación que decíamos antes, para las personas con movilidad reducida, especialmente para aquellas personas que utilizan sillas de ruedas, que utilizan muletas, bastones, pero en realidad para cualquier persona que tenga dificultades en su movilidad y volvemos a acordarnos de las personas mayores y de los carros de los niños. El pavimento es impracticable, es decir, es un pavimento, ya no es incómodo, incómodo sería una definición un poco generosa. Entendemos y comprendemos que el hecho de que es un conjunto monumental, que estará protegido por sus leyes de conjunto monumental, pero entendemos también que si ese es un espacio que se utiliza para realizar actos dirigidos a la ciudadanía, tiene que ser un espacio inclusivo para toda la ciudadanía. No puede quedarse fuera parte de la ciudadanía. No vamos a hablar de porcentajes, porque al final son números y tenemos que quedarnos con las personas, es decir, no nos interesan los números. Pero nadie puede quedarse fuera de estos actos, sean los que sean. Los conciertos de la Blanca, actos que se realicen, exposiciones que vengan, o simplemente la posibilidad de bajar a la Plaza de los Fueros a verla desde abajo, es decir, a pasear. Es decir, como decía antes, un conjunto monumental característico de Vitoria Gasteiz. Creemos que es muy hermoso, que es uno de los elementos arquitectónicos que distingue a la ciudad y que tiene que poder ser disfrutado desde todos los ángulos por toda la ciudadanía. Hasta este momento lo que estamos haciendo es sufrir ese pavimento. Es decir, accedemos, vamos por no quedarnos fuera de esos actos, esas acciones, esos espectáculos que se realicen, pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias para nuestros cuerpos, tiene consecuencias para nuestras ayudas técnicas y creemos que no estamos en una equidad de posibilidades en el uso de esta plaza. Nuestra petición es el cambio de pavimento. Entendemos que después de si este proyecto es votado y elegido por la ciudadanía, luego deberíamos, es decir, tiene que haber unas comisiones técnicas que luego vean cuáles son las posibilidades, cuál es la mejor opción. Pero entendemos que tiene que dejar de ser una barrera para la participación. Y por eso creemos que tanto el pavimento de la cuesta de bajada como el pavimento del interior de la plaza debe ser accesible. Por la accesibilidad de los bienes y servicios a toda la comunidad, a todas las personas. Por la posibilidad de participación, tanto en los actos que allí se realizan como público de las actuaciones o que allí se organizan. Lo mismo de antes. En realidad, esto es un tópico que Guiñes lleva repitiendo muchos años. Casi estamos hasta aburridos de él. Pero todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar en alguna situación de movilidad reducida. Un tobillo que se tuerce, una pierna que se rompe, un carro, una silla que hay que empujar, unos bastones, unas muletas. Con lo cual entendemos que las acciones, los proyectos, las actividades que doten de mayor accesibilidad a la ciudad, son proyectos que benefician a toda la ciudadanía. Y que, como decía anteriormente, en este proyecto posiblemente sea un valor añadido, benefician a la imagen y a la calidad o cualidad, bueno, es decir, la calidez de la ciudad a la hora de acoger. De acoger a los propios y de acoger a los de fuera. Es decir, accesibilitar la plaza de los fueros, creo que también es aumentar su proyección turística. Aumentar el número de personas que se pueden acercar, bajar, participar, simplemente de verla, de admirarla o de participar en lo que allí se haga. Y nada más. Mías que el suelo arreta a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!